Producción de Azul Salutear Video y audio en su máxima calidad Rayana, la gente de la Tablada Sheila, la Rodríguez Y ese va Evelyn Salud, salud Buena Junior 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 San Lorenzo San Lorenzo Las fieles Están sanas hoy a las fieles Verdad que tu amor ya no es para mí Amor de ilusión Esa carita la noche El día que no me traición Presiento el tonto Me estarás dejando Y mis ilusiones Te estarás llevando Amor volumbre Amor volumbre Amor volumbre Soluciones en el alja, amor pulumbre, amor pulumbre, y que el amor ya me está matando, no, 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 no. Para ti, mi tía Yuli, la familia agarran al rico de María, para Pepe, mi cosita Cristian Charito, la basura de Doritos. Para ti, mi tía Yuli, la familia agarran al rico de María, para Pepe, mi cosita Cristian Charito, la basura de Doritos. Y a solo Recuerda que tu amor ya no es para mí, amor de ilusión, esa carita tan se dirá que no me traición. Resiento que pronto te estarás dejando y mis ilusiones te estarás llevando. Amor pulumbre, amor pulumbre, soluciones en el alja, amor pulumbre, amor pulumbre, y que el amor ya me está matando. Amor pulumbre, amor pulumbre, amor pulumbre, amor pulumbre, y que el amor ya me está matando. Amor pulumbre, amor pulumbre, amor pulumbre, amor pulumbre, amor pulumbre, y que el amor ya me está matando. Mi amor de Raúl, Raúlis, Nero, José, Alecetario, Raúlis